prendas que sí te recomiendo usar y cuáles no para verte más alta recuerda que estas recomendaciones son específicamente para verte más alta no significa que los otros outfits no estén correctos simplemente nos vamos a enfocar en esas prendas ideales para vernos esbeltas los looks monocromático son ideales porque visualmente nos ayudan muchísimo a estilizar el cuerpo a alargarlo de una forma visual recomiendo que siempre utilices conjuntos que sean de un mismo tono ya sea en algún estampado o en algún color sólido y te recomiendo que éste sea completamente en la parte de arriba y en la parte de abajo para que esta forma podamos hacer una sola línea visual como ves aquí te estoy dando algunos ejemplos de cuando mezclamos diferentes tonalidades hacemos quiebres visuales divisiones visuales en nuestro outfit y esto hará que no buscamos largas esbelta el calzado del mismo tono que la parte de abajo ya sea falda vestido short pantalón te recomiendo muchísimo que tengas calzado del mismo color porque de esta forma hacemos una misma línea visual de un mismo tono y hace que nos veamos más alargadas si colocamos un zapato de un color diferente vamos a cortar visualmente nuestro look como lo están viendo en las imágenes si vas a utilizar un vestido largo te recomiendo que sea suelto y largo para que esta forma puedas utilizar tacones o alargar un poco más tu figura añadiendo unos centímetros más con la tela si utilizamos este tipo de vestidos pegaditos vamos a visualmente a cortar la figura porque porque si ya somos bajitas lo que vamos a hacer es achicar la más porque estamos alargando el cuerpo con un solo color entonces con un vestido largo lo que podemos hacer es utilizar taconcitos y que este vestido largo sobrepase el tacón y nos vamos a ver mucho más larga porque este color sólido se va a ver mucho más extenso verticalmente te recomiendo utilizar siempre prendas de tiro alto en este caso estoy dando unos ejemplos con una falda es muy importante que utilicemos tiro alto porque esta forma vamos a alargar nuestro tronco si utilizamos prendas a nivel de la cadera vamos a cortar la parte visual de las piernas líneas verticales siempre de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba porque esto visualmente va a alargar nuestra figura evita cualquier línea o raya ya sea en textura o en estampado de forma horizontal ya que esto nos ensancha y nos achica siempre la parte visual tenemos que llevarla a que nos beneficia también pueden ser texturas como les comenté en el caso de este vestido es lentejuelas pero las lentejuelas están posicionadas de forma vertical y no horizontal siempre que vayas a utilizar una camisa te recomiendo meterla dentro de tu prenda ya que éstas normalmente tienen un corte largo y si las llevamos por fuera lo que vamos a hacer es achicar la proporción de nuestro cuerpo como ven se quiebra exactamente como a la mitad el cuerpo pero si nosotros utilizamos una prenda de tiro alto y metemos esta camisa por dentro visualmente se verá nuestro cuerpo súper largo opta por pantalones de bota ancha los white leg jeans los bota campana trata de evitar estos pantalones skinny jeans porque lo que vas a hacer es nuevamente acortar en la longitud de tus piernas en cambio si usamos los botas anchas wow tu cuerpo saber increíble si este estiro alto vas a verte con muchos centímetros extra también te recomiendo que si vas a utilizar un suéter o una playera o un blazer todos estos los lleves a corte de nivel de cintura no de cadera porque esta forma no desproporcionamos el cuerpo también puedes optar por llevar algo cortico adentro y por fuera un blazer o un abrigo de esta forma también es válido cuida tus proporciones en el caso que vayas a utilizar una sudadera amplia ancha trata de esta no utilizarla con jeans demasiado flojos una sudadera demasiado larga porque de esta forma vamos a desproporcionar nuestro pequeño cuerpo y no lucirá también te recomiendo que uses en la parte unos bikers un vestido pegadito y de esta forma ya podemos soltar la sudadera completa hasta abajo es un look casual y de esta forma podemos utilizarla mejor porque estamos poniendo prendas corticas pegaditas en la parte de abajo y amplias en la parte de arriba también te recomiendo utilizar mangas ajustadas a los brazos evita toda manga que sea ancha vaporosa que haga que tu brazo se vea un poco más grande de lo que es evita totalmente estas prendas porque visualmente van a chicar la parte de tu torso trata más bien de utilizar prendas que sean más ajustaditas a tu cuerpo ya sea de manga larga tres cuartos porque esta forma van a ayudarte visualmente a que tus brazos sean mucho más largos estilizados y visualmente no se corten en el caso de que tengas una camisa o una playera de rayas de cuadros estos obviamente van a ser en líneas verticales y horizontales evita completamente que éstas vayan completamente horizontales entonces te voy a dar aquí tres tips de cómo puedes hacerlo tienes que evitar cualquier tipo de estampado de tamaño grande ya que éste va a agregar volumen a tu cuerpo y ya teniendo una estatura baja lo que necesitamos es más bien engañar outfit entonces qué es lo que vas a hacer vas a colocar estampados pequeños en vez de grandes ya sean rayas líneas flores lunares animal print el que tú decidas siempre llévalo en tamaños pequeños opta por blusa o suéteres con corte en vez siempre este va a estilizar visualmente la parte del torso y se va a ver mucho mejor obviamente para agregar medida te recomiendo utilizar tacones esto es un sí porque sí pero si estos tacones son en punta muchísimo mejor ya que la punta visualmente hace ver más alargado el pie más alargada la pierna estilizada y si estos tacones son en nude o color piel wow esto visualmente va a hacer que agarres muchos muchos centímetros centímetros de más todas las prendas utilizadas en este vídeo puedes conseguirlas en la cajita de descripción con un descuento es una página china increíble donde conseguirás ropa con diseños increíbles y de muy buena calidad y y Gracias por ver el video.